Muy buenos días chicos, muy buenos días papitos. Me da mucho gusto poderlos saludar un día más de la semana, esperando que se encuentren muy bien, al igual que toda su familia, y que ya estén listísimos y preparadísimos para empezar a trabajar. El día de hoy es nuestro cuarto día de la semana. ¿Y cómo se llama el cuarto día de la semana? Jueves. Así que hoy es jueves 9 de junio del 2022. Y vamos a dar inicio a nuestras actividades del día, como ya lo hacemos siempre, con nuestro pase de lista, en donde ustedes contestan muy fuerte, presente mi Sibón cuando escuchen su nombre. Alan Zahid Valderrama Chimal. Atena Cepeda Najera. Constanza Jauregui Ceja. Dafne Esquivel Díaz. Damián Lezama Camacho. Eiza González Bautista. Itzayana Castillo Piña. José Luis Corona González. Kendra Silva Pérez. Mariana Medina Chávez. Oscar Elián García Vera. Regina Cruz Silva. Yeshua Adrián Batalla Güemes. Perfecto, chicas. Estamos todos así que podemos dar inicio. El día de hoy nos toca trabajar con nuestro libro de Té y Matemático. Pero antes de empezar a trabajar con nuestro libro de Té y Matemático, vamos a cantar nuestra canción que es la del saludo del indio y dice así. Uno, dos, tres. Jao. Toro sentado. Águila blanca. Dice que todos... Se convierten en un avión. Jao. Toro sentado. Águila blanca. Águila blanca. Dice que todos... Griten. ¡Aaah! Jao. Toro sentado. Águila blanca. Dice que todos... Prenden los dedos. Bien, chicos. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de Té y Matemático. Vamos a buscar la página que corresponde, que es la página 147. Página 147 y nos dice aquí, acertijos. Escucha cada acertijo, busca una estrategia, resuelve y escribe el resultado. Pregunta si tienes dudas. Este lo hicimos el martes y ahora vamos a continuar con estos. Recuerden que aquí lo importante es poner nuestra información, buscar una estrategia para llegar al resultado. Debemos de leer muy bien para saber de qué estamos hablando y qué resultado es lo que nos piden. Entonces lo importante es realizar bien la lectura de cada uno de los acertijos. ¿Ok? Vamos a dar inicio y el primero nos dice, El papá de Cindy tiene dos autos y su mamá uno. ¿Cuántos autos tienen en total? ¿Cuántos autos tienen en total? ¿Qué vamos a hacer? Suma o resta. Primero vamos a buscar nuestra información. Están hablando de autos. Entonces recuerden que aquí para simplificar y no escribir tanto y podernos entender, vamos a poner papá, nada más ponemos la P. Vamos a hacer un cochecito, ¿sí? Con su plante y vamos a poner dos. Papá tiene dos autos. Nos vamos con mamá, mamá tiene, igual vamos a hacer nuestro dibujo de nuestro cochecito con su volante, las luces por acá, mamá tiene solo un auto. ¿Ok? Ya tengo papá, tiene dos autos. Mamá tiene un auto. Nuestra estrategia de solución, ¿cuál va a ser para saber cuántos tienen en total? Una suma. Entonces aquí en mi estrategia, pues yo voy a sumar los dos autos de papá más el auto de mamá para poder llegar a mi resultado. Dos más uno, uno, dos, tres. Pongo mi resultado en mi suma y me voy a ir al resultado. Los papás de Cindy tienen tres autos. Los papás de Cindy tienen tres autos. Ya sacamos nosotros nuestra información, hicimos nuestra estrategia de solución y llegamos al resultado. Ese sería nuestro primer acertijo del día de hoy. Vamos al segundo. Poncho y Gina fueron a comprar dulces a la tienda. Poncho compró un chocolate que costó ocho pesos y unas gomitas de quince pesos. Gina compró un biberón con chicles de quince pesos y unas papas. Cuestan diez pesos. ¿Cuánto gastaron entre los dos? ¿Cuánto gastaron entre los dos? ¿Qué vamos a hacer aquí? Una suma. Muy bien, vamos a sacar primero nuestra información. Entonces vamos a poner aquí la P de Poncho. Poncho dicen que compró un chocolate. Entonces vamos a poner aquí, pueden hacer el dibujo de su chocolate. Como mejor le salga, hay un chocolate y le costó ocho pesos. Y compró unas gomitas. Pues hagan aquí su bolsita de gomitas, como le salga. Imagínense y le ponemos aquí gomitas. Y le costaron quince pesos. Nos vamos a ir con lo que Gina, vamos a poner una g, punto. Gina compró un biberón con chicles. Entonces aquí vamos a dibujar nuestro biberón. Aquí con los chicles de Gina. Que le costó quince pesos. Y luego, las papas. Ella compró también unas papas. Entonces acá vamos a dibujar las papas. Papas que le costaron diez pesos. Entonces ya tenemos nuestra información. Poncho compró un chocolate de ocho pesos y unas gomitas de quince pesos. Gina, un biberón con chicles en quince pesos. Y unas papas en quince pesos. Necesitamos saber cuánto gastaron en total. Entonces vamos a hacer nuestra estrategia. Primero sumando lo de poncho. Primero vamos a sumar lo de poncho. ¿Correcto? Entonces aquí dice cinco más ocho. Cinco más ocho. Voy a poner cinco en mi cabecita y ocho deditos acá. Cinco en mi cabecita y ocho acá. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. No puedo poner el de ese completo. Entonces como no puedo poner el de ese completo, voy a poner el tres aquí y voy a poner uno acá. Entonces tengo una decena, no se soma con ninguna, pero tengo uno acá. Entonces uno más uno son dos. Y se convierte en veintitrés y este de aquí ya lo quitamos. Se convierte en veintitrés. Nos vamos a lo que gastó Gina. Quince más diez. Y hacemos lo mismo. Cinco más cero. No me están dando nada. Cinco. Uno más uno. Uno más uno. Dos. Veinticinco. Ahora vamos a sumar las dos. Veintitrés de poncho. Veinticinco de Gina. ¿Correcto? Sí. Vamos a hacer nuestra suma. Tres más cinco. Tres más cinco. Tres más cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho. Y dos más dos. Dos más dos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y ocho. Y entonces ahora sí llegamos a un resultado. Poncho y Gina gastaron cuarenta y ocho pesos. Eso fue lo que gastaron en total Poncho y Gina. Y ya está resuelto nuestro segundo acertijo. Vamos por el tercero y último. En este ciclo escolar nos pidieron un libro de matemáticas, dos de escritura, uno de lectura y dos para actividades manuales. Entonces, ¿cuántos libros nos pidieron en total? ¿Cuántos libros nos pidieron en total? Entonces vamos a sacar nuestra información. Están hablando de libros. Entonces vamos a poner aquí un, un libro de matemáticas. Ponemos la M. Un libro matemáticas. Dos, dos, seguimos, dos libros. Estos fueron de escritura. Una E de escritura. Uno. Uno de lectura. Ponemos la L de lectura. Y dos para actividades manuales. Acá ponemos nuestro libro. Y vamos a poner las actividades de A. Entonces ya tenemos nuestra información. Un libro de matemáticas. Dos libros de escritura. Un libro de lectura. Y dos libros de actividades manuales. Entonces, ¿cuántos libros nos pidieron en total? ¿Qué vamos a hacer? Suma. Muy bien. Nos vamos a nuestra estrategia de solución. Un libro de matemáticas. Dos de escritura. Uno de lectura. Y dos para actividades manuales. Vamos a hacer nuestra suma para saber cuántos libros nos pidieron en total. Uno más dos. Uno más dos. Tres. Tres más uno. Cuatro. Cuatro más dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y llegamos a nuestro resultado. Nos pidieron seis libros. Seis libros. Y de esa forma quedaron resueltos nuestros acertijos. Y así llegamos a nuestra actividad. Aquí es donde vamos a trabajar. Y de esa forma quedó resuelta nuestra actividad con nuestros acertijos del pizarro. ¿Correcto, chicos? Esta sería la actividad del día de hoy en nuestra clase de matemáticas. Así que pueden empezar a trabajar. Yo ahorita los veo para su clase de español. Así que, ¡a trabajar, chicos!